7 28 minutos de la mañana y vamos con el comentario del lebron james de la comunicación el señor el bien castillo a propósito enfóquese se acabó ayer la segunda y décimo antes de empezar te puedo hacer una pregunta que yo vi que tú diste una encuesta pero triste que te pasó que tú mismo ni te la creíste vamos que no tenemos tiempo señores yo quiero hoy compartir con ustedes una opinión una opinión verdad lo hacemos cada día porque cada quien le da la interpretación que quiere a los acontecimientos que ocurren el pasado viernes el tribunal superior electoral falló ordenando a el partido fuerza del pueblo que replanteara su boleta a diputados en la circuncreción número uno del distrito nacional afectando a varios aspirantes que ya estaban prácticamente estamos de las elecciones pero candidatos de importancia como rafael paz celine méndez y otra amiga que se me ha reaccionado a este fallo del tse primero diciendo pero cómo es posible que el tribunal superior electoral no tome en cuenta los plazos de la junta para evacuar un fallo a tan pocos días de un proceso como este eso es un ingrediente interesante porque el tribunal debiera llevar los ritmos debiera llevar los ritmos de los plazos para no complicar el calendario electoral que evidentemente ahora genera eso una afectación a uno de los partidos porque evidentemente en esos candidatos que han sido afectados pues van candidatos con oportunidades de salir electos y quiero aquí delimitar eso que estoy diciendo porque escuché mucha gente de inmediato en el fin de semana porque el fanatismo y la locura por la política pone la gente habla muchísimo disparate no hay una cosa que hable más disparate que un borracho y un fanático político suelo mismo comenzó mucha gente a decir eso el prm de maldad torpedía pero quién fue que sometió el recurso un aspirante de la misma fuerza del pueblo de la circuncrición uno que se sintió agraviado en el proceso de encuestas internos que hizo la fuerza del pueblo y llevó una instancia al tse entonces el tse acogió ese recurso hace un tiempo y falló ya no fue que el prm metió la cuchara no 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 eso fue un dirigente un candidato de él el propio partido fuerza del pueblo ahora lo que yo quiero decir con relación a este tema es que la fuerza del pueblo pero eso es hoy eso no puede ser mañana ni pasado ni el jueves ni en una semana la fuerza del pueblo tiene decisiones que tomar y yo trato de ser una persona justa y si vamos a ver desde el punto de vista de los resultados de la fila de la meritocracia porque yo creo en eso rafael paz tiene que estar en esa boleta ustedes me han visto a mí aquí darle su cañazo a rafael cuando pone su huevo y comete sus errores cuando yo entiendo que lo ha hecho así ahora en este caso rafael paz no tiene que hacer nada nada porque lo primero es que tengo que decir con responsabilidad en esa boleta hay varios amigos míos por ejemplo francisco guillén que es un compañero del sol de los sábados un joven súper talentoso con muchísima calidad incluso pudiera ser un diputado mucho más efectivo que otro que ya son diputados de mucho tiempo hay por las calidades que tienen pero de ellos francisco es un joven francisco no ha hecho la fila francisco puede esperar por poner un ejemplo y es mi hermano no quiero que se me sienta mal pero si hay que sacrificar a alguien no puede ser rafael paz porque porque rafael paz no porque rafael pa marca porque rafael pa es más conocido y porque rafael paz probablemente de la boleta completa es de los pocos que tenga posibilidades para la fuerza del pueblo de salir electo diputado en esa circuncripción entonces no es posible que ahora el tribunal superior electoral haya generado este fallo que no es que lo ha hecho a propósito es conociendo recursos que interpuso otro dirigente ese dirigente que interpuso ese recurso tampoco yo lo critico porque si él se sintió agraviado él fue a la instancia que entendía que debió ir le dieron ganancia de causa perfecto ahora la dirigencia alta de la fuerza del pueblo tiene que definir eso y tiene que saber qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere si ellos en el contexto actual quieren tener posibilidades de sacar por lo menos un candidato rafael paz tienen que estar en esa boleta y evidentemente no excluyo a seliné porque sea mujer seliné es una mujer con muchísimas virtudes una mujer con muchísimas cualidades ahora yo me estoy yendo a lo pragmático es que a un mes que estamos de las elecciones entonces vamos a evaluar yo no tengo que darle directriz a nadie evalúen ustedes de los perfiles que están ahí en esa boleta cuál tiene chances reales de salir diputado un solo rafael paz punto y se acabó y reitero fran y mi hermano francisco guillén es un tipo con muchísimas luces con muchísimas condiciones pero tiene que hacer su fila tiene tiempo para hacerla no se va a acabar el mundo si tienen que sacrificarlo a él o a otro el que la fuerza del pueblo decida para inscribir a rafael ahora eso tiene que hacerlo hoy porque también ahorita se ponen a dar vueltas que hay en todos los partidos pasa lo mismo hay amiguismo hay influencia hay presiones ahora van a empezar las presiones no 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 pero yo a mí no me pueden sacar de esta boleta pues a mí no me pueden sacar porque yo he hecho mi trabajo yo señores es un asunto de pragmatismo hay que devolverme mi cuarto que yo he gastado en esta campaña todo eso es lo que va a venir ahí ahora la fuerza del pueblo está llamado rápido solucionar eso a inicio de semana y yo insisto si la fuerza del pueblo que entiendo que tiene la madurez suficiente quiere y debe hacer lo correcto lo correcto sería abrirle un espacio en esa boleta sin trauma rafael paz creo que es un asunto de justicia de mérito de nivel e incluso de esfuerzo porque yo puedo tener diferencias con muchas de las cosas que rafael hace o que ha hecho y las he criticado pero no puedo dejar de decir que es un hombre trabajador es un hombre que ha construido una carrera política que insiste que insiste ha tomado algunas decisiones cerradas pero ha seguido adelante comete errores pero sigue adelante y sigue en su en su esfuerzo por construir una carrera política entonces eso también debe tener un mérito y un reconocimiento entonces quería compartir con con eso ustedes el día de hoy y reitero que la fuerza del pueblo no puede bajo ninguna circunstancia dejar fuera de la boleta de la circunscripción 1 a rafael paz isidro gracias por ver el video gracias por ver el video